Brian Nichols, el subsecretario para América Latina y el Caribe de Estados Unidos, confirmó que su país no invitará a las dictadoras de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el próximo mes de junio, entre los días 6 y 10 de ese mes en Los Ángeles. La cumbre obviamente es organizada este año por Estados Unidos y uno de los objetivos principales será diseñar un pacto migratorio regional. Les cuento que el gobierno estadounidense argumenta su decisión diciendo que los regímenes de esos países no respetan la Carta Democrática de las Américas y que por lo tanto no esperan su presencia en la cumbre. En una entrevista para el canal de noticias NTN24, Nichols aseguró que el presidente Joe Biden había sido muy claro en decirles que los países que no respetan la democracia no van a recibir su invitación. El presidente cubano, obviamente Miguel Díaz Canel, ya se pronunció al respecto y exigió ayer la participación de su país en el encuentro y agregó que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de estados selectivos. Incluso desde hace una semana el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ya había anunciado la pretensión de Estados Unidos de no invitarlos y desde entonces ya habían pedido, ya había pedido una aclaración al respecto al secretario de Estado, Antony Blinken. Los regímenes de Venezuela y Nicaragua, doctor Fernando de Mar, no se han pronunciado, pero quien sí habló sobre este hecho fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ayer aseguró que el viernes de la semana pasada había tenido una reunión virtual con el presidente Joe Biden y que con respeto le había dicho que si va a haber una cumbre de las Américas, pues tendrían que participar todos los pueblos de Américas y que no se debe excluir a nadie. En el caso de Venezuela, Estados Unidos no ha confirmado si el presidente interino Juan Guaidó, al que el gobierno estadounidense reconoce como jefe de estado de ese país, será invitado a esta cumbre. En el caso de Nicaragua, de relaciones bilaterales entre Estados Unidos, con Estados Unidos, se ha deteriorado sobre todo desde el pasado mes de noviembre. En las elecciones fraudulentas, doctor Fernando López, el dictador Daniel Ortega se proclamó como ganador para un cuarto mandato consecutivo, después de que encarceló a los principales políticos opositores, quienes tenían más posibilidades de ganarle, también a activistas y también a periodistas. Lo cierto es que estos tres países dirigidos por dictadores comunistas no podrán participar de esta cumbre como se lo hicieron en la de Panamá y Lima en 2015 y 2018 respectivamente. Muy bien, entonces ahí tenemos pues esa discusión, si la democracia no entendida como un sistema electoral, sino entendida como el respeto que merece la persona humana dentro del sistema. Cuba debiera preocuparse mucho por la manera como la policía trata a las personas que intentan protestar por el mal manejo del Estado cubano. Eso debe tenerse en cuenta, ¿no cierto? Y que son países que expulsan a la gente de su territorio, como ha pasado con Cuba, con millones de personas y con Venezuela. Aquí en Colombia nos consta, hay más de dos millones de venezolanos que viven en Colombia porque la vida en Venezuela es invivible para el ser humano que exige respeto a sus prerrogativas como tal ser humano. De manera pues que ahí está planteada la discusión, vamos a ver qué sucede con ella.